Pyroplastic Pyroplastic Yo, sí No Sí Benjamín Benjam, Benjamín Benjam, Benjamín 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 Benjam, Benjamín Mera Benjamín Tú eres un tapí Mira, vejamín Tú eres un tappí Vejamín, ten de jueg Vejam, vejamín Vejamín, vejamín Un tappí Él es Él es Un tappí Él es, él es Por el pasto, comiendo Verdurita comiendo Se atoró el tapir, se atoró el tapir Se atoró el tapir, se atoró el tapir Pero viene su amigo a ayudarle, ayudarle Se atoró el tapir, se atoró el tapir Voy a ayudarle, voy a ayudarle Me da tapir, habla el hocico que comiste Está comiendo pasto, está comiendo al piste Viste, que se masticaba Ahora tú estás con la garganta atropada ¿Y ahora qué vamos a hacer? El tapir va a fallecer No, no va a fallecer Llego Don Frankisten Pero ahora voy a patar Pero voy a matarlo Sí, voy a matarlo Porque soy Franky Stein Franky 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 Stein Franky 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 Stein 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 Si 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 Mira el tapete me viene a golpear Tenía una navaja en la espalda Sacan la pistola Me empiezo a disparar Franky Stein acaba de morir Si Acaba de morir Si Acaba de morir Si Acaba de morir Acaba de morir a manos del tapete Si El tapete ganó Si Ganó el tapete Pero Olvidaron que el tapete Se estaba jugando Y ahora se murió Morir Morir Gracias.